Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día. Cogeros palomitas, cogeros una Coca-Cola, lo que queráis, que tenemos 20 minutitos de Paulo Londra en el gran recto del canal oficial de Big Ligas. Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y también los Instagram de Big Ligas de Paulo Londra y OB on the drums, on the drums, on the drums. Madre mía, que voz tengo la puta madre, un domingo. Tengo muchísimas ganas de ver este vídeo, mucha gente me lo ha recomendado porque recordad que nosotros conocimos a Paulo Londra cuando todavía estaba compitiendo en Cine Escritura. Se hace ya año y medio, dos años y verle ya llenar el Gran Rex durante muchas fechas es algo impresionante por lo que ¡Ah! ¡El corazón! ¡El corazón me late en 7, papu! ¡Vamos al fucking lío! Ya lo sabéis, que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1... ¡Let's fucking go! ¡El se estaría gritando yo, es como un perro! ¡El se estaría gritando yo, es como un perro! ¡El se estaría gritando yo, es como un perro! ¡Vamos, ya estamos dentro! ¡Vamos a fan de Real durísimo! ¡Vamos, no! ¡Dale, Poblito! ¡Vamos, ya estamos dentro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches, buenas tardes, buenos días ¡Hola, Pablo! Es increíble Increíble, la verdad es que Este día hizo que yo no pueda dormir tranquilo por varios tiempos ¡Oh! ¡Viva! 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 ¡Duro! ¡Ojo! ¡El triplo se viene! ¡Ahhh! ¡Paulo! ¡Oh! ¡Pangreando a nivel extremo! ¡Ahora que siquiera no puedo pensar ¡En otra cosa que no seas una niña! ¡Es una niña! ¡No sé quién me recuerda! ¡Eh! ¡No sé quién me recuerda! ¡No te puedo olvidar! ¡No te puedo olvidar! ¡Que yo! ¡Que no te puedo olvidar! ¡Que no te puedo olvidar! ¡Que no te puedo olvidar! ¡Que no me arreguen! ¡Viva! ¡Que no me arreguen! ¡Viva! 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 ¡No te puedo olvidar! y me trae el bloque muy bueno me da y me ha ido parar y no me sale pero te amanece que hago artes marciales porque no paro yo tiro el árbol y la seco soy jodeco de todo lo que hago y no me acompaño siempre fui callado un chico muy útil pero sabe que el solo tiene al lado ¡Ahhh! ¡Mierísimo, Pablo! ¡Me sale a rimar! ¡Igual! ¡FREESTEIN PULO! ¡Que me fui jodido! ¡No! ¡Ya te acompaño, Pablo! ¡Dale, dale, guacho! ¡Estaba en vivo! ¡Ese ánimo de Grand Ranks! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta! ¡Qué recuerdo de cámara lenta! ¡Que ya un año casi! ¡Cómo ha crecido Paulito! ¡Dile, dile! ¡Ahora me lo sigue siendo mejor! ¡Tengo todo lo que necesito! ¡Ahora me lo sigue siendo mejor! 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 ¡Sumbrito! ¡Sumbrito! ¡Tremendo Paulito! ¡El pan 1! ¡El pan 1! ¡Y la curiosa! ¡Madre mía que locura! ¡Hostia todo es de lobos no! ¡Sumbrito! ¡Subtivinio! ¡Sumbrito! ¡Susbrito! ¡Susbrito! ¡Puesen las niñas de la banda! ¡Sabes que sí pues senten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que se revisa en amistad porque si Socrates decía que yo era luna me tocó un poco pero me voy dando una cena me va a poder bajar y que no te tengo esa pena me volví a sacarlo a mi noche toda mi cena nena, nena, nena los sueños y sombreros sacó en la luna me tocó negros diciendo que trajó la pena gordito se acopó y aconsejó la deciera nena, 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 nena ahí joder, Pablito, te vieron, quedan muchas reglas y ahora me trae a Becky G y me pongo loco y ahora me trae a Becky G y me pongo loco y ahora me trae a Becky G y me pongo loco dale Paulito Yo sé que puedes suceder Cuando terminan en un beso Y besarte con placer Solo quería conocerte Me gustaré Yo sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Te salgo Te salgo Te salgo Te salgo Te salgo Te salgo A ver que canción tenemos ahora ¿Cuál es? Y como dice Tiene todo lo que soy Yo diría que estoy acostumbrado No lo puedo creer No puede pensar que lo que quería No lo tengo aquí a tu lado Eso me quiere que me ha frustrado Y ya no aguanto nada No voy a decir Si no me siento bien de lado Ya pensar que pasa El tiempo más extraño Y si no son de que No se está más cerca No, no, no Si yo te paré Pero sin que os doy Ay, Paulito, dale No, no, mierda Todavía no le toca Por favor, que no me cortes la parte de Paulo Que entra ahora Que es la mejor parte de la canción La puta madre, por favor Ahora, ahora, ahora Se viene, se viene, se viene, papu Llegado Un chino ¿Eh? ¿Me pone roundica De la fe? De la fe? ¿No? Tú eres Un chino Viver C probable Juega Que siempre fue la venta de su amor Te hechicito, me enamoró Fue la primera en llamar más beso Y se que sale para un perro Se que nunca diré Que nunca es sin el choco Que no la olvide Que siempre lo amé Que siempre lo amé Que siempre está bien Vamos Que siempre lo amé Ah, que bonita es la canción Ah, coño, ¿verdad que era eso? Y yo sé bien cómo tú eres Pero no entiendo tus poderes Me acercan y me ganan vivo Dentro de esas cuatro paredes Siento que la vida Y me crece en tu mamá Como en tal Y sigo en mi paso Para ver cómo lo traen Pero no nos amas Olvidamos tú No hay en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar el momento Pero no me ganan vivo Pero no me ganan vivo Olvidamos tú De la cama Dile No queremos ni mirar el tiempo Pero bueno Solo congelar el momento ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¿Quién es invitado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? No ¿Quién es invitado a ir a la puta madre? Ya, ya, ya No No es que me te mire Todo tu reino Te le dale tu atención No Si se lo puso el día Dile No es que me te mire Te te mire De la duda En tu sol Qué sire No es que me te mire No No es que me te mire No, 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 no Bebé mejor de ton No, 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 no No, 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 pero Tú me das com a fonce No, 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 no No, 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 no Nene, nene, como Mi hara fria por la glada ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué va a hacer Lenin? Lenin sigue ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora es una fiesta y con dos cojones! Ah no, vale ¿No tienes esta? Ah, confiésalo, vale, vale, vale Dale, dale guacho Es una versión como más lenta, ¿no? Que la original ¿Qué es lo que sientes? No sé qué más Volvamos a vivir en la noche Es una banquina y yo me voy a jugar Pasando la vida a la comunidad ¿Qué es lo que sientes? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡No me quedamos sin Quiero seguirlo El amor ¡Allaha es una entrega! Todas las calles del Juan Paolo Están se Sangاه Davis ¡No, no quiero intimidad Pero cuanto quiera Lo vamos a contar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!